Para mí ha sido una putada gritar en el último tiempo Porque Arby Llegó el tiempo de Blon Bueno chavales, chavales Bueno ya sabéis que llega un punto en la vida Donde tienes que tomar decisiones Y mi mente me dice que necesito un descanso Tanto yo como vosotros Son muchos años viéndome Me conocéis mejor que mi familia ya Entonces voy a descansar Tengo que verlo todo con otra perspectiva En un futuro nos veremos seguro Y nada, deciros que Esto ha sido para mí parte de mi vida fundamental O sea, realmente definir la FMS Es definir mi vida Porque al final están grandes amigos míos El público me ha tratado increíble En cada ciudad Y parece que fue ayer cuando un niño de pared Se puso a batallar en un garaje Y ha conseguido ir por todo el mundo Así que os quiero mucho Y nos vemos pronto Muchísimas gracias ¡No ha olvidado el rey legítimo del Freestyle Club! Buenas, soy Blond del grupo Doble Filo De aquí de Barcelona En principio me inicié en el Freestyle Antes que en el Rap Y fue en el año 2007 A principios del año 2007 Que un colega me empezó a enseñar batallas y tal De Red Bull Y me empezaron a molar bastante Entonces pues yo comencé a hacer mis pinitos Aquí en mi casa y tal Hay muchas batallas que están muy guapas Pero como la Red Bull yo creo que ninguna Entonces es como un reto personal Ir a la Red Bull y hacer buen papel ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo, dámelo! FEDBULL era algo que tenía clavado Desde que fui a la otra Que cuando acabé esa batalla Dije algún día tengo que ir Y tengo que ganar esta competición O hacer un buen papel Esta es la historia de un chaval normal Que como todos Un día tuvo un sueño La historia de alguien Que pasó de rapear en un garaje A improvisar delante de miles por el mundo Los viajes La fama La ansiedad La presión Una vida entera dedicada El rey legítimo del freestyle La historia de Pablo Pérez Rueda La historia de Blom Doblefilo Nosotros los inicios de Pablo Néstor del freestyle Vivimos como una cosa No teníamos ni coincidencias de lo que era Bueno, pero al final Nos fuimos metiendo un poco con él Porque le gustaba mucho Porque siempre estaba rapeando en el garaje Siempre estaba Liado con el free Liado con las batallas Vídeos de batallas De un lado para otro con las batallas Haciendo amigos de Barcelona con las batallas Entonces me decía Papa, llevaba a Barcelona Que tenemos que Tengo que hacer una batalla Que he quedado con unos amigos Yo cogía Lo llevaba a Barcelona Aparcaba mi fulgoneta Y lo esperaba Y al rato Pues venía Me decía Papa, vamos a llevar Que he ganado He perdido La mayoría de veces ganaba Pues eso Eso ya lo sabe mucha gente Que en aquellos tiempos Era bastante conocido Y bueno, pues eso Eso es lo que Lo que vivimos Otros de sus inicios Bueno, Blon Red Bull ¿Qué me cuentas? La Red Bull ¿Estará Blon En la Red Bull De este año? Sí, sí ¿Vuelves a repetir? Sí, tengo las pinitas Después de en cuanto A la Red Bull Cuando ganó La primera regional Pues iba con mucha ilusión A la nacional Bueno, tengo que decir Que cuando empezó A la batalla Iba Y iba Muy contento O sea, súper contento Estaba deseando Que llegara el día Para ir a hacer la batalla Todo lo contrario Que ahora, por cierto Porque ha cambiado Todo mucho Y eso Pero bueno De la Red Bull Íbamos con él A todos sitios Donde hacían las nacionales Y a veces pues Salíamos decepcionados Porque le iba mal Porque en fin Una batalla A veces son matices Que no Pero bueno Al año siguiente Volvía con más ímpetu Eso sí Tenía como Una ansiedad ya Que eso pues Lo ha ido mermando Pero bueno Al final Cuando la ganó Pues Eso fue así Un premio A su Dedicación A su esfuerzo Y a todos ellos Que ha pasado Bueno Malos momentos Bueno En fin Muy buenas tardes A todos Estamos aquí en Valencia A la oficina Turbo Roosters Y como sabréis Hace una semanita Lanzamos un nuevo proyecto Es la Fiesta El Master Series Y bueno Me he venido hasta aquí Para hacer un vídeo explicativo Para que sepáis De primera persona Todo relacionado Sobre este pedazo De proyecto A ver Barla Cómo va Tío Se dice así Tres Dos Uno Tiempo Las palabras Para cargarme Ritmo En mi ciudad El PSOE Es fenomenal Me ponen una calle Cerca de la diagonal Y el despido Vomitando En una esquina Del rabal Esa cosa Que va a pasar Te vas a romper El cuello Cuando yo haga Breakdance Verdad que sí Gilipollas Que yo te pulpino Breakdance Yo un gigante Y tú un bolino Con la FMS De Urban Roosters Nació la posibilidad De vivir de algo Que hasta ese momento Parecía imposible Además La liga de freestyle Profesional Nos dejó momentos mágicos La puntita de los futbolistas Dices el diluvio Lo siento Este cabrón No es con Pilar Rubio Voy a cumplir Tu sueño Rampero Le robo un beso Como Casillas A Sara Carbonero Que pena En realidad No tenemos problema Pilar Rubio No me quema Porque este Rubio Se ha convertido En un pilar de la escena Pues al final Yo creo que La FMS Vino como A demostrarle Que podía vivir De lo que De lo que amaba Y de lo que al final Estaba haciendo Y se le daba Se le daba tan bien Y yo creo que Al mismo tiempo Que hubo una estabilidad Económica Y ya tenía De alguna manera Una profesión Relacionada con lo suyo Al mismo tiempo También era Una presión añadida Que se iba dilatando En los meses Entonces creo que La FMS Ha sido Un antes y un después Para él Y para la escena Pero si hablamos De la historia de Blon Es necesario hablar De todos sus talentos Me han dado aquí Datos biográficos De los dos y tal Pero me ha llamado Especialmente la atención Porque no pega Como con esto Es especialista en origami En esto es japonés No en lo de hacer figuras Yo hago una cosa Sí Que se llama Papitoflexia Papitoflexia Que son marionetas Con el pene ¿Sabes hacer la hamburguesa? Sí, claro ¿La hamburguesa la sabes hacer? Hago la hamburguesa Estás a tiempo De recular la pregunta Si quieres Claro, te la he dicho Alguien Quería que fuera por ahí Pero sí Hago el reloj ¿Cómo el reloj? El reloj mi favorita La verdad ¿El reloj? ¿Lo has visto? Joder, lo que he visto Todo lo del freestyle Todos los de fintes Que estamos con él Pero te la anudas Como un globo Tengo un show Pero perdón ¿Esto se va a hacer hoy aquí? Hombre, pero ¿qué voy a hacer aquí, David? Hazte la oligamí de polla Yo te lo... Yo a ti en privado A ti en privado Ah, 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 ah Bueno, ¿qué es esto? ¿Parece a prendas en la boca? Ah, esto es increíble Fichado ¿Pero cuál vas a hacer, Pablo? Voy a hacer el Big Mac Blon, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Blon? Los Big Mac, tío Sí, lo has dicho El Big Mac, tío Estás preparado Tengo las manos muy frías O sea que igual es más que el Big Mac Va, hazlo en tu capo Hazle el Dragon Can Mira, ahí va bien El Big Mac Me cago en mi culo Pero que está enseñándome los juegos de verdad A ver el Big Mac Ahí va Te voy a hacer alguno más ¿Cuál hago, Bruno? No sé, la Torre Eiffel ¿La Torre Eiffel? El reloj ¿Qué polla tienes, loco? Mira, tío, la Torre Eiffel Esa es fácil, ¿eh? Me mola hacerla El cronómetro lo tenemos Un minuto El tiempo comienza en Tres, dos, uno ¡Ya! Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid Benfica, Benfica, Milan Inter, Inter, Real Madrid Celtic, Manchester, Milan Feyenoord Ajax, Ajax, Ajax Bayern, Bayern, Bayern Liverpool, Liverpool Nottingham, Nottingham Liverpool, Aston, Vilhamburgo Liverpool, Juventus, Esteagua Porto, PSV Milan, Milan Estrella, Roja, Barça Olympique de Marsella Milan, Ajax, Juventus, Borussia Abra, calabra, la cazada Macho, macho, macha Ves preocupin Belvitibel Tentacul, tentacruel Llego de un grave Nergol Emponidas, Rápidas Slowpoke, Slowbro Magnemid, Magneton Farfest Do Duo Do Drio Sildo Grimer Moog Silder Cloister Gasly Haunter Gengaron Isdrauss Inno Krabbe Kingler Bortor Electro Que Seguite Exegutor Cubo Marowah Himmol Himmol Chan Liquid Un Coffin Wishing Rijon Raidon Sassi Tangela Kangaskan Horsi Seedra Golding Seedra Staryo 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 Mr. Mime Seedra Jeans Aunque si hablamos de talentos, su mayor talento siempre ha sido ofender al rival, utilizando su ingenio. ¿Cómo va Santiago? Yo aquí soy Nike, porque soy el mejor del freestyle. Claro que tú eres adida puta puerca, porque para él hacer deporte es tener tres rayas cerca. ¡Ay mi madre! No te jodas mi hermano, claro que yo soy Nike, porque te dejo tumbado. ¿Habéis visto su carnet? Lo tiene más blanco que los sueños de Mbappé. Así que fuera ya la boca, de cualquier forma, yo vengo de esta forma, ya te pienso reventar. Tú te pensabas que yo me iba a dejar ganar. Pablo es un buen amigo, Blon es un profesional. Por eso vengo y ya lo tengo que matar, por eso de esta forma yo lo voy a acotar. Aunque seas mi amigo, en verdad no eres pa' tanto. Me siento Thanos tirando a su hija por el barranco. ¿Cómo es? Los estoy tirando a todos con la rima improvisada. Tener que descenderte es una putada. Que sepas que a este verdugo le pesa mucho su espada. En mi cumpleaños seguro que me saluda BTA y a diferencia de ti yo no lo dejé ganar. Algunos perdéis batallas haciendo minutos flojos y otros ganamos batallas con lágrimas en los ojos. Es que se siéntete porque dice mi casa. ¿Cómo es? Porque digo mi casa. Y él se mira al espejo y dice mi grasa. En la sexta, tú un extraterrestre y yo un terrestre extra. ¿Cómo es? ¿Qué vas a hacer hijo de perra? No soy un extraterrestre pero vengo de otra tierra. Así que vengo en estructuras. Tengo tanta grasa que sobrepasa tu altura. Vienes de otra tierra. ¿Verdad que sí? Que te calles. Que te quedes ya con el detalle. Que tú vienes de otra tierra. Punto y aparte. Porque en tu puta vida nadie va a amarte. Que en el parque no me vieron y porque yo fui el ídolo tuyo primero. Si llego a saber en lo que te convirtieras tú nunca hubieras rapeado para hacer que no existiera. Sí, yo era su fan. Yo era de su afición. Decía venga va que este año le toque a Blon. Pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. ¡Ay mi madre! Te superaste en palmarés pronto. Pero aguantarías la presión que hay en mis hombros. Harías un palacio donde solo hay escombros. Sacarías el cuello fuera cuando ves que tocas fondo. Ahora dice no. Perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio. Yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando. Y digas a tus colegas. No me gustaba tanto. Pero fracasarás, fracasarás, Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser. Y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. Que habías surfeado ayer, idiota. Tú no te has ahogado en él, aun teniendo mil derrotas. No te has ahogado fallando tanto en la copa. Ahora comprobamos que la mierda también flota. Yo también fui un niño con los sueños claros. Respeto a mis ídolos. Ellos me enseñaron. En cambio a ti el tiempo te hizo ser un agrandado. Y antes de que tú pintaras, yo ya ensuciaba mis manos. ¿Que soy un agrandado? ¿A Gabriel quieres sacarme? Gabriel es un tío humilde que estudia por las tardes. ¡Qué putada, compadre! Que querría a Gabriel como hijo y tiene a Gazir como padre. Ahora hay un niño que quiera ser Gazir. Última. Que esté en su casa como tú, haciendo free. En un tiempo querrá enfrentarse a ti. La pregunta es si tú todavía estarás aquí. ¡Gracias, Zaragoza! Y en cuanto a su manera de rapear, a mí es la manera que me gusta. O sea, es insultar al contrario y punto. A mí no me veas con historias porque yo quiero ver una batalla de gallos. No quiero ver un dialéctico de no sé qué. De unas parasarnarias. No quiero ver una batalla de gallos. El contrario, tiene esos defectos y yo me meto con los defectos. Y es lo que yo veo como una batalla, entiendo como una batalla de gallos. Eso es lo que yo entiendo como batalla de gallos. Lo otro, a lo mejor, estoy desfasado. Pero bueno, que no es lo que... Y nada, pues... Ese es Pablo, o sea, pues... Para mí, en cierto modo, es diferente. Te puede perder con cualquiera, pero también le puede ganar a cualquiera de los mejores del mundo. Pero teniendo un buen día, como tenga un día de aquellos que tiene todo rodado, te puede pegar dos o tres puntos que te puede dejar doblado. Porque tienes esa forma de sentir el... Pero claro, solamente decirle que ahora es que se ha retirado, porque disfrute mucho de lo que haga, de todo lo que quiera hacer. Que quede tranquilo porque ha pasado unos días... Bueno, unos días no, un tiempo que ir a batallar a veces parece como un poco suplicio. Por todo lo que se está montando y todo lo que hay detrás. No sé, como muy tóxico y muy, ¿sabes? Esto ya ha llegado a un punto que no vale la pena. Esto no es el final. Tan solo un tramo más del camino. De la historia de Pablo y de Blom. Del hombre y del niño. Después de quince años y un legado que durará para siempre. Esto no es el final. Solo es el principio. Larga vida al rey. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video